El derecho administrativo es la medida de la actuación de la administración pública, así que es muy importante para el Estado de Derecho, dado que el Estado de Derecho es el conjunto de instituciones que limitan justamente la actuación del Estado y una sociedad libre requiere que esa medida esté del todo clara. Así que sí, el derecho administrativo es muy importante para que haya una sociedad libre. El derecho administrativo tiene críticas liberales, tanto desde el punto de vista económico, por la ineficiencia que producen las burocracias, pero además tiene críticas políticas porque debilita el sistema democrático y críticas jurídicas porque puede debilitar el Estado de Derecho. Sin duda que los retos del derecho administrativo en el siglo XXI pasan por dejar atrás las prerrogativas de las administraciones públicas e ir hacia un sistema más garantista de las situaciones jurídicas de los particulares. Estudiar la maestría de Derecho Público en la UFM es la mejor forma, no solamente de estudiar Derecho Público, sino también de hacerlo de una manera completamente original desde el punto de vista de los postulados de la libertad. Derecho Público